hola mis estimados y estimadas cordial saludos bienvenido a jacalic el tema de hoy que le voy a mostrar es como como instalar el como descargar e instalar la aplicación sc rc y bien para ello vamos a ir a abrir nuestro navegador cualquier navegador pues no hay poner yo utilizo el navegador brave o google también que puedan utilizar vamos a escribir s r s r s r c c s r c p y me aparece por defecto al voy a darle enter y por defecto me sale la primera línea y la segunda línea en la primera en primera fila y en segunda fila que es bueno acá una pequeña descripción que dice este traducción al inglés es s s s r c p pronunciado copia que significa copia de pantalla es una aplicación de publicación de duplicación de pantalla gratuita y de código abierto que permite el control de un dispositivo android desde una computadora de escritorio con windows macos o linux bien entonces es ese la el el la pequeño descripción de este de esta aplicación y bueno vamos a entrar a la plaga la página oficial siempre nuestro objetivo de nos de nuestro canal el objetivo de candeja cali es pues mostrar 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 la originalidad no las fuentes originales por recomendación a la a los desarrolladores no y vamos a entrar a la página oficial bueno la oficial son las dos este que es el jija es del código y pues y lo trae la página oficial no vamos a entrar acá la última fecha para descargar la último la última actualización yo lo voy a traducir al español y este acá dice s r c s c r c p una herramienta de espejo de pantalla de android y descargar y bueno aquí están las especificaciones los requisitos dice nombre de software s c r c p copia de pantalla desarrollador romain bimo romain bimo gen genu genu mon genu moti genu motiu versión de software 22.0 último lanzamiento dos mil veintitrés punto 3.2 o sea ha sido el 12 del 3 del 2023 ok como es la pronunciación regional de latinoamérica tamaño del software 33.9 mebas de tamaño requisito windows 7 o superior mínimo que es ese s c r c r c p y por qué deberías porque deberías o deberíamos utilizarlo escribo o escribo o escribo copia es una aplicación gratuita y de código abierto que le permite mostrar y controlar su dispositivo android desde su computadora utilizando una conexión adb a través de usb y no requiere dispositivos enraizados entonces que hace que escribo si sea tan especial hay que algunas cosas algunas cosas que lo distingue de otras herramientas similares primero es ese s r c p y tiene muy baja latencia y esto significa que hay poco o ningún retraso entre el dispositivo y la computadora esto es importante para los usuarios que desean usar su dispositivo para juegos u otras actividades que requieren tiempos de respuesta rápidos en segundo lugar es ese s c r c p y es altamente configurable esto significa que los usuarios pueden personalizar las herramientas la herramienta a su a su gusto por ejemplo los usuarios pueden cambiar la resolución la velocidad de bits y los fps de la herramienta tercero es ese s r c p y es fácil de usar la herramienta tiene una interfaz simple que es fácil de entender cómo puede beneficiarse beneficiarte de más maneras que una buena que hay más información y todas las especificaciones son cuatro características uno dos tres cuatro cuatro características ventajas que nos benefician bueno este hay más información que ustedes pueden revisarlo debajo la descripción del vídeo se lo voy a dejar este link para que ustedes lo puedan revisar con más espacio con más paciencia ok entonces fíjense aquí que hay más contenido y las preguntas que nosotros tenemos supuestamente vamos a proceder a descargar descargamos de la plataforma oficial en otro vídeo le voy a mostrar cómo que ya está habilitado a la fecha actual que ya podemos que está habilitado también la vinculación a través del cual del ip de wifi de internet ok pero es en otro vídeo le voy a mostrar en este modo en este vídeo le voy a mostrar cómo descargar e instalar y empezar a compartir la pantalla bien aquí no me voy a descargar de 64 bits que es la arquitectura de mí o de mi laptop ok y selecciono y va a empezar a descargar y me muestra otra ventana y aquí voy a descargar por defecto lo voy a dejar en descargas en comprimido eso es un archivo comprimido bien y voy a ya terminó de descargar voy a minimizar y me voy a voy a abrir el explorador archivos y voy a dirigirme a lo que es seleccionar la carpeta descargas y aquí vemos que aquí está el archivo comprimido le voy a dar clic con el derecho con el mouse y voy a hacer darle clic en mostrar más opciones en windows 11 y le doy clic con el mouse ahí y luego a la derecha extraer aquí y va a empezar a extraer la carpeta el archivo en la carpeta y abrimos la carpeta y aquí vamos a ejecutar está el ejecutable ok el exe con seleccionó y le doy clic con el mouse y derecho y le doy este seleccionó ejecutar como administrador listo aceptamos que si ahí va a empezar a compilar y pues aquí tenemos que lo que tenemos que hacer es este conectar el cable el cable de nuestro dispositivo móvil con la ranura de nuestra laptop bien para eso en nuestro dispositivo no va a salir una alerta un mensaje como una ventana en donde nosotros tenemos que aceptar nos dicen cancelar y aceptar en nuestro dispositivo una ventana pequeña que dice permitir después depuración por usb y toda la información me sale el ip y la ruta no y yo le voy a presionar el botón aceptar una vez que le presione el botón aceptar ya automáticamente me debe vincular la pantalla de mi dispositivo o hacer una copia bien entonces yo voy a volver a ejecutar la vamos a volver a ejecutar el en la aplicación dirigente nuestra menú inicio en parte en la parte superior buscador buscador vamos a escribir ese y ya debería estar este debería aparecer aquí pero vamos a ver vamos a volver a activar de repente el problema de nuestro dispositivo bien voy a volver a ejecutarlo acá voy a seleccionar voy a seleccionar el dispositivo o si no me aparece acá pues vamos a hacer otro procedimiento sscrcpi bien aquí abajo ya me aparece fíjense acá dice srcpi le voy a dar click ahí o con flecha siguiente y aquí me aparece abrir o dice ejecutar como administrado vamos a darle click ejecutar como administrado dice sí bueno otra vez ahora sí por segunda vez que lo hemos ejecutado nos aparece ya ahí entonces ya aquí nos muestra la copia de nuestra pantalla de nuestro dispositivo y fíjese que ya estoy estoy acá desde nuestro desde mi dispositivo de xiaomi poco m4 profesional y como les mencionaba ahora como ustedes lo vinculan este con su dispositivo pues ya en el vídeo anterior les he mostrado como como ustedes este activar el la la función este la herramienta de desarrollador tiene que ser cerca del teléfono y pues darle varias veces en versión hasta que les aparezca en desarrollador por ejemplo a mí me sale dice no es necesario ya eres ya eres programador o desarrollador no y luego que ya lo habilitan tiene que habilitar este lo que es la parte tiene que tiene que irse nuevamente a la parte este ajustes adicionales luego en ajustes adicionales ya una vez que activa le va a aparecer opciones de desarrollador y entran ahí deben habilitar opciones de desarrollador color azul o celeste azul no y luego habilitar depuración usb entonces ahorita ya está habilitado porque en el vídeo anterior se le ha mostrado también y luego y nada más eso sería todo y el último es que el último que le han demostrado como descargar y instalar la aplicación y listo más práctico la otra forma de nosotros como compartir nuestra pantalla de dispositivo con nuestra laptop en mi caso ahora de repente ustedes se preguntan pero como podemos nosotros compartir nuestra pantalla de nuestro escritorio de repente que aparezca también podría pero ese es en otro vídeo le voy a mostrar hay dos vídeos en el vídeo que le voy a mostrar en el otro sobre el ip con el a través del wifi inalámbricamente le voy a mostrar en el otro vídeo ok y esa parte también con cómo compartir también creo he visto por ahí sobre compartir la pantalla de nuestra laptop este con el dispositivo creo que si me equivoco bien entonces eso sería todo espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo gracias